Hola, en esta ocasión vamos a aprender a hacer una etiqueta para regalo tan linda como la que ven aquí, para un regalo muy especial que más adelante les enseñaré. Vamos a utilizar algunas herramientas para scrapbooking y también les voy a enseñar cómo podemos lograr un acabado muy lindo utilizando cosas más cotidianas, así que acompáñenme. Lo primero que voy a hacer para hacer estas tacitas es recortar mis piezas, yo voy a utilizar en este caso un cardstock que tiene un poco de textura, puedo utilizar alguna opalina que sea suficientemente gruesa para que el acabado sea mucho mejor. Voy a recortar aquí un pedazo más o menos del tamaño donde puedan caber todas mis piezas. Yo tengo este estuaje de My Favorite Things, así como venía en el empaque no lo he recortado cada pieza individual, así que tengo que pasarlo varias veces para tener cada una de las piezas. Ahora, ¿qué puedo hacer si no tengo este estuaje? Lo que yo había pensado es que puedo ya sea imprimir de la computadora alguna silueta de una tacita o dibujarlo a mano y recortar las piezas necesarias. Yo casi siempre recorto una pieza más de las que voy a utilizar para poder hacer mis pruebas y ver que la combinación de colores y la técnica sea la que me agrade. Por eso es que me ven pasar varias veces el estuaje porque necesito varias piezas para esto. Ahora, para que no se me pierdan mis piezas porque son muy pequeñitas, tienen algunos malvaviscos, incluso tienen algunas como si fuera un mito, simulando un mito, las voy a colocar en este platito. Aquí tengo el corazón, tengo esta parte que es como crema batida que se pone hasta arriba y también vienen algunos circulitos y los bombones. Me estoy ayudando de esta herramienta que es un punzón para poder sacar cada una de las piezas sin maltratar mi cartulina. Ahora, voy a utilizar tintas Distress de los siguientes colores. El azul lo voy a utilizar para entintar mi tacita. Siempre voy a descargar mi esponja, mi aplicador para que no sea muy oscuro. Aquí estoy poniendo un pedacito de un post-it para poder hacer el sombreado de la parte de arriba y también para hacer el sombreado por la parte del asa. Esto lo estoy haciendo para que el acabado se vea muchísimo mejor. Es un tip que vi en un video de Jennifer McGuire y creo que es muy importante que podamos hacer esto, especialmente cuando estamos usando aplicadores de Distress Ink. Y ya quedó. Ahora, voy a utilizar un poco de rosa para el corazón. Como mi cartulina que tengo tiene un poco de textura, lo que quiero es que el corazón se vea bastante saturado. Pero siempre voy a empezar por las orillas. Empiezo a entintar las orillas y después continuo. Y me queda algo así. Ahora, me falta la parte del chocolate que es esta que viene para que se pueda pegar y colorear. Entonces voy a tomar una esponjita de color café y el café que yo tengo se llama Vintage Photo, que es un color muy básico para poder hacer como tipo avejentadas las fotografías. Ahora, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Empezando desde afuera y después en el centro para que toda la pieza quede bien, bien saturada de color, como lo ven aquí. Ya tengo todas mis piezas, solamente me falta la parte de la crema batida. Realmente la crema batida es blanca, así que solamente voy a agregar un poquito de amarillo en las orillas. Muy poco en realidad para darle un poco de sombra. Y eso será suficiente. Igual le estoy colocando un poquito de post-it para poder dar más sombreado. Y ya quedó. Ahora solamente me falta pegar. Voy a utilizar aquí una pluma de pegamento que tiene este pegamento bastante firme y que además es libre de ácido. No es tan importante eso porque es una etiqueta que voy a regalar, pero la verdad es muy útil para estas partes que son tan pequeñitas y que no se desborde el pegamento y no se vea manchado. Ahora sí, voy con mi siguiente tacita. Lo que voy a hacer con esta tacita es hacerla sombra con colores. Aquí estoy utilizando unos colores y estoy empezando por marcar las orillas. Lo pueden hacer con colores de madera, se puede hacer también con acuarelas, incluso con pastel. Lo importante es de que si yo tengo una figura muy muy sencilla, puedo darle volumen y un acabado más, pues más bien, un acabado mejor si utilizo un poco de color para darle sombra. Eso nos dará un efecto tridimensional como lo están viendo aquí. Ahora voy a ir con el corazón. Estoy utilizando un color rojo y debido a que mi cartulina tiene un poco de color azul al fondo, estoy colorando toda la parte del centro, pero de igual forma habrá lugares donde voy a remarcar un poco más para darle un poco de dimensión utilizando luz y sombra. Como lo ven que lo estoy haciendo aquí. Aunque esta cartulina no se presta muy bien porque tiene textura, pero ya verán que el acabado es muy bonito. Y lo mismo voy a hacer con la parte del chocolate. Les reitero, si no tienen este suaje pueden utilizar alguna silueta, incluso ustedes mismos hacer cada una de las piezas y eso le dará un acabado mucho mejor. Esta parte de la crema batida se me hizo más fácil porque pues estoy utilizando una punta más fina que como cuando lo hice con los aplicadores de tintas Distress, pero ya verán cómo es que queda. Ahora sí, lo que voy a hacer es pegar. De igual forma lo estoy haciendo con mi pegamento en pluma para que cada una de las piezas quede bien adherida y no se manche con el pegamento. Algo que les quería comentar es que originalmente el papel que yo utilizo para las tintas Distress es papel de acuarela, lo cual hace que se mezclen mucho mejor los colores. Pero aquí estoy utilizando una cartulina mucho más fácil de conseguir, más económica y que es accesible en cualquier parte para que vean que también se puede lograr un bonito acabado. Aquí estoy utilizando ya mi base para la tarjeta que tiene las siguientes medidas y solamente una perforadora de orilla para poder hacerle ese acabado. Estoy utilizando también un pedacito de hoja de diseñador para poder poner en esa parte que se quedó más cortita y que se vea un contraste entre la parte blanca y esta de corazoncitos que tengo de este lado. Y vean qué bonito se ven. Ahora, si no tenemos una perfuradora de orilla, les voy a enseñar cómo podemos lograr un efecto similar con solamente un cúter y también un poco de washi tape o alguna hoja de color. Pero como se fijan aquí, lo que estoy haciendo es alinear mi hoja a la parte más larga de la tarjeta, que es la parte de abajo y solamente corto los excesos con un exacto. Ahora sí, ya tengo toda mi base lista para poder montar lo que es mi tazita. Ahora quiero ponerle también un sello, entonces estoy colocando mi taza más hacia la parte de arriba y le estoy pegando con un pegamento que es tombo, que es permanente. Este pegamento es muy firme, así que si ustedes lo van a utilizar, les recomiendo que hasta que estén seguros dejen caer su pieza porque es muy muy fuerte y además es instantáneo. En la parte de abajo que dejé ese espacio voy a poner este sellito que dice Stitch By, traducidos en algo así como bordado por. Y les voy a enseñar porque esta tarjetita es para un regalo que voy a hacer de una taza y una agarradera de taza que yo misma tejí. Y estas agarraderas las vamos a tener en un taller próximamente, así que no se pierdan la información que vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook. Ahora, aquí lo que quiero es utilizar una tinta que sea suficientemente oscura para que se vea bien saturado mi sello. Es por eso que voy a utilizar la tinta Versafine, es de alto detalle y la verdad hace impresiones muy bonitas. Y aquí está lo que les comentaba, este es mi regalo, una tacita con esta agarradera. Compré mi taza, le tejí esta agarradera y puse un agujerito en mi tarjetita para poderlo poner en su envoltura. Estoy reciclando esta bolsita de una panadería y lo único que hice fue ponerle un sellito. Y ahora sí, voy a poner un poquito de twine y con esta misma lo voy a encerrar. La verdad es que yo estoy un poco en contra de las envolturas, por eso es que no me gusta mucho envolver los regalos, pero pensé que esta era una idea muy original para regalar a alguien muy especial en estas fechas que ya se acercan del amor y la amistad. Así es como quedó. Y vamos a ver la otra idea. Como les comentaba, solamente corto un pedacito, más o menos un centímetro con mi exacto, de la tapa de arriba de mi tarjeta y puso pedacitos de washi tape por abajo. De esta manera vuelvo a hacer ese contraste entre lo blanco y mi washi tape de puntitos. Estoy haciendo un poquito de adorno en la orilla solamente con un plumón indeleble y con mi letra estoy poniendo hecho para ti. Si se fijan, realmente lo que más luce aquí es la tacita coloreada y eso es porque hicimos un poco de relieve. Podemos utilizar estas bonitas herramientas y lograr efectos muy bonitos, pero de igual forma podemos hacerlo con elementos cotidianos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que puedan ver todas las ideas que estamos teniendo cada martes para ustedes. Aquí les dejo más vídeos donde pueden ver más tarjetas y más ideas que tendremos en los siguientes días para San Valentín. Y no se olviden dejarnos una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!